Con participación de delegaciones de 38 veredas de Villavicencio en cinco disciplinas deportivas, se iniciaron los Juegos Deportivos Interveredales organizados por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación INDER y que fueron inaugurados en la cuarta etapa del Barrio La Esperanza. Se socializa más con los demás, además no conocíamos veredas, hay veredas que no saben de nosotros, nosotros tampoco sabíamos de ellos, entonces eso es bueno. Los líderes comunales y funcionarios del INDER motivaron la inscripción de los participantes en estas justas deportivas con el propósito de obtener una mejor integración. Tengamos una convivencia y compartamos con nuestras comunidades y con los vecinos para poder así compartir con ellos y poder integrarnos más. Pese a la distancia, varias de las delegaciones participantes han tenido tiempo para una debida preparación con el fin de afrontar las justas deportivas. Hemos estado en continuo entrenamiento, preparadas y listas para jugar y competir con las demás veredas. Los Juegos Interveredales apoyados por el Gobierno Unidos Podemos seguirán su marcha en fútbol, fútbol, sala, baloncesto mixto, tejo y minitejo en diferentes escenarios.